Oh, hola. No os había visto. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo un compilador pasa de un programa fuente a generar el programa objeto? ¿No? ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se genera una instrucción, cómo programas una instrucción de un compilador? ¿Tampoco? Pues es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer la instrucción do while. Así que pa'lante. ¿Qué pasa, machote? Te estoy viendo. Gracioso, te he pillado. Vamos para allá. ¿Por qué? Porque el lunes tengo examen. O sea, mañana. Así que vamos para allá. ¿Qué tal, machote? ¿Cómo estás? Vamos a hacer cosas de compiladores. Lo primero de todo, ¿qué es una instrucción do while? La instrucción do while lo que hace es, básicamente es un bloque do, tú entras por aquí, haces la instrucción o conjunto de instrucciones que tengas y a continuación viene la condición del while. Aquí hay un while y una expresión. Si la expresión es verdadera, nos vamos para arriba otra vez. Si la expresión es falsa, salimos y continuamos haciendo lo que sea que estemos haciendo. Así que vamos a programar eso mismo en un compilador. Dice, estoy contento. Tengo luz blanca. Toma ya. ¿Y te gusta? ¿Te gusta la luz esa que te trajo Yoli? Ahí voy a poner la musiquita. Ahí está. Vale. Ahora me dice si está muy fuerte o qué. Me gusta, me gusta. Me alegro, me alegro. Pues lo primero de todo, para poder meter esa instrucción, va a ser meter los tokens para que el analizador léxico pueda entender que narices es un do while lo que sea. Porque en nuestro compilador el while existe, pero el do while no está. La vamos a hacer ahora. Así que vamos para allá. Que eso está en los fuentes, en el analizador léxico. Vale. Aquí tenemos varias cosillas, bla, 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 bla. Básicamente esto lo que hace es, cuando detecta, lo de arriba son expresiones regulares, que es como el formalismo del analizador léxico. Pero luego aquí abajo lo que tenemos es básicamente cuando detecta en sí la palabra, el while o lo que sea, lo que retorna es este token. El token while guión bajo, ¿vale? Entonces ahora lo que nos va a faltar es meter aquí un do. Y cuando detecte el do vamos a llamar a retornar, que es una función que lo que hace es devolver el token, do. Se lo pasa al analizador sintáctico y semántico porque está en el mismo archivo, pero bueno. La cosa sería pasárselo al sintáctico, que va antes del semántico. Y aquí como veis, pues bueno, hay otras cosillas, tipo tokens, cositas así. Id, bla, 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 bla. Vale, y otras historias, ¿no? Guardamos y cerramos. ¿Qué tal, Saitor? ¿Cómo estamos? Carolina, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, señorita? Y Kubi, ¿qué tal? Y Gongo también por ahí, madre mía. Buenos días a todos. Buena hora, ¿eh? Para hacer directo. La una de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿La una? Ahora me he quedado así un poco pensando. Digo, la una de la mañana suena como de la noche, ¿no? O sea, realmente esto sería la una del mediodía o algo así. La una y yo sin desayunar, madre mía, tío. Métete entre... Bueno, es que ya... Yo creo que ya por la hora que es te renta a desayunar macarrones, ¿eh? Yo creo que ya te renta a desayunar macarrones. Si desayunas ahora va a ser Efe porque vas a comer a las 5 de la tarde. Aquí a las 9 de la mañana en Chile. Bien, tengo el primer examen mañana y llevo 14 horas al Forager desde ayer. ¿Qué me pasa, cara? Hostia, Bongo, cuidado, ¿eh? Cuidado, te la estás jugando, ¿eh? Te entiendo, pero al mismo tiempo te la estás jugando que te cagas. Ten cuidado, ten cuidado. Hostia, me pasó algo parecido con el Start de Uvale. Cuando salió me volví puto loco y la primera semana que salió una cosa así le eché como 60 horas, una burrada así. Cuidado, ¿eh? Se te lía. Vale, y ahora metemos el Doom al final del todo, ¿vale? Dentro de los tokens estos que van en orden de prioridad, ¿vale? Como veis. Podéis fijaros aquí en lo de la suma, la resta y demás. Pues va como por orden, ¿no? O sea, lo que está más a la izquierda se realiza después que lo que está más a la derecha. Pero bueno, eso aquí da un poquito igual. Metemos el Doom. Es que tengo selectividad alemana, Luna, RSI, es verdad, tío. Es verdad. Hostia, pues, escúchame, déjate el Forager, ¿eh? Me cago en tal, Bongo, que la vas a liar. La vas a liar. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es programar la gramática incontextual, que sería meter... Vamos a meter aquí... Se va a llamar, por ejemplo, instrucción... Instrucción do while, ¿vale? Por ejemplo. Do while, ¿vale? La metemos aquí y le damos el tipo de expresión, porque el tipo de expresión lo que tiene... Lo voy a enseñar así rápido. Vale, tenemos aquí un header. Vale, donde dice ahora nos dirán los tipos que tenemos. Porque lo hemos definido así, básicamente. Vale, las expresiones tienen un tipo y un valor, ¿vale? Que lo veis aquí, la T y la V. No es muy explicativo, pero bueno, es cosa de la asignatura que es como una abreviación que es como obvia dentro del contexto en el que estamos, ¿no? A ver, voy a ver una cosa. Vale, sí. Nada, estaba mirando a ver si la cámara, que igual la tengo muy alejada, que ahora la he puesto en 16.9. Voy a acercarla un poquillo más. Voy a ponerla un poquito más cerca, que está muy lejos. Vale, igual ahora me he pasado un poco menos. Echadle menos. Vale, por ahí más o menos, da igual. Ahí está bien. Vale. Vale, yo creo que ahí ya estamos perfectos. Un poquito más abajo igual. Y listo, ya está. ¿Qué cambia la cámara? Antes estaba en 4.3, ahora ya la tenemos en 16.9 y he puesto el marquito y todo. Y el kilfu, ¿vale? Que el kilfu está por aquí abajo, que es el murciégalo del canal, ya lo sabéis. Vale, vamos para allá. Entonces, bueno, ahora básicamente, sabiendo eso, sabiendo que tenemos la expresión y podemos asignarle un tipo y un valor de tipo entero, nos metemos otra vez en el analizador sintáctico, por donde nos habíamos quedado, que es metiendo la instrucción del doY. Vamos a buscar el doY, que es más fácil. DoY. Vale, ahí está, ¿vale? ¿Lo veis? Está ahí abajo, ¿vale? Dentro de las expresiones. Aquí, instrucción doY. Vale, pues ahora lo que tendremos que poner será, dentro de nuestras instrucciones, la voy a buscar, aquí. Dentro de nuestro bloque de instrucción, vamos a poner que ahora podemos hacer también la instrucción doY. DoY, ¿vale? Por ejemplo. Solo hay una manera de averiguarlo, dice por ahí. Hace tanto que no entro, que he tenido que restablecer contraseña buena esa. ¿Sigue vivo todavía el cojín de las donaciones? Sí, el otro día lo sacamos ahí un par de veces, tío. Lo que pasa es que solamente sale cuando ocurre eso. Y Statcher dice por ahí, hola Resal, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Y tú qué tal, tío? Bienvenido. Estamos haciendo ahora mismo una instrucción nueva para nuestro compilador, ¿vale? La vamos a poner aquí debajo. Que, bueno, va a ser la última, así que la vamos a meter aquí. Se llama instrucción doY. Voy a quitar el resaltado. Vale, instrucción doY. ¿Qué tiene la instrucción doY? Pues vamos a verlo. Básicamente la instrucción doY hace do, sería do instrucción, instrucción, while y una expresión, ¿no? Que la expresión va a ser de tipo lógica. Que es la de rollo do lo que sea while true, por ejemplo. Y te haces ahí un bucle infinito de puta madre que no termina en la vida, ¿vale? O lo que te dé la gana. Que ahora lo probaremos, ¿vale? Ahora haremos también un programita para ver que lo que estamos programando funciona efectivamente. Porque si no, ¿para qué hacerlo? Si no lo vamos a probar, ¿para qué hacerlo? Pues lo vamos a hacer y además lo vamos a probar. Me acabo de suscribir con Prime pero no hay cojín. Tienes que poner la alerta. Dale al F5 si quieres y abajo te saldrá rollo. Te has suscrito al canal o lo que sea y pones la alerta. Y entonces sale la alerta y hacemos lo del cojín. Pruébalo, pruébalo. Y desde la app, pues sales y entras. Prueba a salir y a entrar. Es que te tiene que aparecer como un mensajito o algo así como compartir, ¿no? O sea, te has suscrito a compartir. Entonces le das y sale la alerta. Hostias, dos años, dice Kubi. Sí, sí, tío, hace un montón de tiempo. A todo esto no escucho la música. Ah, buena onda. Se me habían apagado los cascos. Ah, ahora sí. Ahora sí, también me los había puesto al revés. Ahí, ahí. Ahora tenemos flow de musiquita. Bueno, vosotros ya lo tenéis, pero yo no he escuchado la música. Vale, y al terminar las... Bueno, las partes derechas de nuestra gramática, de esta parte, hay que poner siempre punto y coma, ¿vale? Al terminar esta cosa de aquí. Así que ahora lo que vamos a hacer es programarlo. ¿Y qué es lo que hace la instrucción... Do instrucción while expression? Pues el diagramita este de aquí que se ve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arejo? Bienvenido. Buenos días, señor. Te sale un mensaje para celebrar el adversario de suscripción. Exacto, eso es. Estamos haciendo el do instrucción while expression, ¿vale? Estamos empezando por este. Vamos a ir calentando. Después haremos otros muchos más bizarros por la tarde, imagino ya, por la hora que es. Nos vemos por la tarde. Pero bueno, vamos a hacer este y lo probamos, ¿vale? Y a ver si funciona y todo. Vale, bueno, recordemos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos entrar por aquí, ¿no? Y cuando lleguemos al final del todo, saltar arriba en caso de que la expresión esta sea verdadera y bajar, o sea, bueno, continuar haciendo las cosas que tengamos que hacer en caso de que sea falso. Entonces vamos para allá. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Aquí abajo. Cuando hemos llegado a la expresión, vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Aquí abajo vamos a generar código intermedio, que se llama, que básicamente es como una especie de medio ensamblador. Es un código de tres instrucciones, que en este caso en concreto es código para la máquina virtual Malpass, pero bueno, puede ser para cualquier historia. Y bueno, para si tenéis dudas o lo que sea, la sintaxis que estamos haciendo ahora, la cosa, el entorno de programación es Bison y la parte del analizador léxico era Flex. ¿Vale? Por si os da curiosidad, yo que sé, Julio. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando lleguemos aquí, hay que comprobar, vamos a hacer, esto ya es C, ¿vale? O sea, esto es C puro, esto es sin más, es C. ¿Vale? Entonces vamos a comprobar con sintaxis de C si la expresión que tenemos arriba es de tipo lógico. Eso es lo primero de todo, ¿vale? Tiene que ser de tipo lógico y además, bueno, no tiene que ser un error, ¿no? Si es un error, pues es que algo ha ido mal en esa expresión. Entonces, cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cómo contamos aquí? Pues es muy marciano esto, pero básicamente es $1 es el do, $2 es instrucción, $3 es el while, $4 es expresión. Que lo estoy haciendo así, luego se nos van a desvirtuar un poco los números, pero lo estoy haciendo así para que quede más claro. Entonces, vamos a poner $4, que luego habrá que cambiarlo, ya os contaré. Si $4 es distinto de tipo error, creo que era así o todo junto, creo que es así, tipo error. Es distinto de tipo error. Y además, el tipo $4 es distinto de tipo lógico. Vamos a generar una excepción que te cagas. O sea, vamos a decir, aquí la estás liando muy parda, ¿vale? O sea, algo estás haciendo que esa expresión no es de tipo lógico. ¿Y eso cómo se hace? Pues, YY error, que es la forma de propagar estos errores. Vale, Yoli ha donado, que no salía... Además, podéis poner hasta mensajito y todo, pero bueno. Muchas gracias, Yoli, por la donación de 10 pinchicos. Y como ya sabéis, en este canal, cuando alguien dona o se suscribe, llega el cojín de las donaciones y suscripciones invocado por Yoli. Hostia, muchas gracias. Y señor C, ahora es parte de la comunidad, así que gracias por ese follow. Y además, la cara oculta de la luna, que es el gatete, ¿vale? En tu honor, Yoli. Muchas gracias por esos 10 pinchitacos. Muchísimas gracias. La suscripción no sé dónde ha ido a parar. Si la consigues... Si la consigues remontar o lo que sea, te vuelvas a sacar otra vez el cojín. Si consigues poner el mensajito. Y si no, pues luego, después de comer, te lo enseño en un momentico y listo. Estoy tomando un té de Hinojo, que está mega bueno. No sé si habéis probado los tés de Hinojo, pero están riquísimos. Los descubrí hace poco y me vuelvo loco. No sé cómo se hace, pero bueno. Tengo 90 pinchitos más, dice Yoli. Vale, vale. Y lo escucho reírse ahí desde la habitación del lado que está ahí detrás. Vale. Pues bueno, entonces, en caso de que no sea ni tipo error, ni tipo lógico, significa que hay que propagar la... Vamos, hay que propagar ese error porque entonces nos están metiendo algo en el while que no es una expresión lógica. Entonces vamos a decir expresión de do while no booleana. Que booleana es lo que significan tipo el true y el false son valores booleanos. Entonces, pues no es una expresión booleana. Así que me pones una booleana o me enfado básicamente es lo que le estamos diciendo. Vale. A continuación, lo que habrá que hacer será hay que hacer un salto. Es decir, en caso de que sea verdadero, voy a poner otra vez el diagramita para que se vea más fácil. En caso de que sea verdadero el valor de expresión, voy a pintarlo en otro color. En caso de que sea verdadero, nos vamos por aquí arriba. Así que habrá que saltar aquí. ¿Y qué dirección de memoria tiene esto para poder hacer el salto? Pues vamos a verlo. Vale. Vamos a hacerlo. La cosa sería emite, que es la forma de generar instrucciones de código intermedio y vamos a hacer un salto condicional. Vale. El salto condicional bueno, básicamente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir, como la expresión que tenemos en expresión aquí es lógica, se hace así. Vamos a comparar si el valor que tenemos en esta expresión que ya hemos visto que no es de que no es nada que no sea tipológico o un error y si es error pues ya hemos dicho que lo controlamos. Esto va aquí en el nivel. Nivel es el nivel en el que estamos actualmente es una variable global ahí no tiene nada y aquí lo que vamos a hacer es poner el valor de esa expresión que es el dólar 4. Pues si el valor de esa expresión es verdadero que verdadero pues es valor 1 sin más es verdadero entonces vamos a hacer el salto. ¿Dónde hacemos el salto? Bueno, el salto se hace así. Carga argumento de tipo etiqueta. O sea, estos son son como los argumentos el código ese de tres instrucciones que ahora mismo os lo enseño. Vale. Estos son los códigos de tres instrucciones argumento 1 argumento 2 y el resultado que el resultado puede ser pues depende de la instrucción cualquier cosa. Entonces vamos a los saltos y aquí tenemos el e igual que es el que hemos usado operaciones de salto. El e igual lo que recibe es en el primero un inmediato o una posición un inmediato o una posición y aquí una etiqueta. Entonces la etiqueta es a dónde vamos a saltar. Salto a res. ¿Lo veis? Si son iguales salto a res. O sea, si esto es uno si es verdadero salto a res. Vale. Esa parte ¿cómo la cogemos? ¿Cómo sabemos qué dirección de memoria tiene arriba? Pues la tendremos que coger arriba para poder ponerla abajo. Que esto va a ser aquí, ¿vale? Justo aquí después del do vamos a coger vamos a hacerlo bonito vamos a coger aquí se puede poner inline y todo pero bueno lo voy a poner así para que quede más bonito tipo en separado para que lo veáis bien pero lo podéis poner en la misma línea y ocurre lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es la expresión de aquí es decir la que tenemos entre estas llaves ¿vale? Se pone así sin más la expresión que tenemos aquí el valor que tiene es igual a siguiente instrucción que es una variable a la que podemos acceder desde aquí y simplemente lo que dice es el sitio donde estamos ahora ¿vale? Como la dirección de memoria entonces la guardamos aquí para que cuando cuando se parse y llegue abajo del todo aquí podamos podemos recuperar el valor que tenía ese i en ese momento siguiente instrucción ¿vale? Entonces ¿cómo accedemos ahí? Pues bueno hay que contar ¿no? 1 y 2 ¿vale? Entonces ahora hay que coger la expresión lo voy a poner aquí la expresión ¿vale? Perdón ahí que hemos dicho que era la 2 entonces la 2 el valor ¿vale? que es donde lo hemos guardado cogemos del número 2 que es este este de aquí cogemos el valor que es donde hemos guardado la siguiente instrucción que es esto de aquí y ahora lo vamos a probar ¿vale? vamos a ah bueno antes de nada espérate claro hemos hecho una cosa hemos metido una cosa en medio donde antes no había entonces ¿qué ha ocurrido? lo que antes valía 4 que era nuestra expresión ahora es el while entonces si lo compiláramos ahora daría un error porque el while no tiene no tiene no tiene los tipos que tiene nuestra expresión entonces ¿qué es lo que hay que hacer? cambiar los 4 que hemos puesto antes los vamos a cambiar por 5 porque ahora hemos metido una nueva expresión ahí entre medias y por lo tanto pues en vez de ser 4 ahora vamos a vamos a contarlo como 5 ¿vale? así que lo cambiamos y listo y ya está uy vale y con esto a ver voy a hacer así un poco porque lo estoy haciendo sobre la marcha entonces yo creo que así ya estaría bien y en caso bueno la parte de en caso de que sea false esta de aquí en caso de que de que el resultado no sea cierto el de la expresión nos vamos abajo ahí no hay que hacer nada simplemente el código fluye ¿vale? o sea el código va a ir ahí a su rollo compilame esta dice por ahí Diego ¿qué pasa Diego? ¿cómo estamos? bienvenido vamos a probar compilamos vale este aviso no pasa nada ¿vale? porque ese estaba de antes es una movida de una cosa que no viene a cuento ¿vale? pero no pasa nada es un aviso no es un error y estaba de antes así que no pasa nada clean entonces ahora limpiamos la porquería que hemos soltado de la compilación y ahora lo que vamos a hacer es probarlo ¿cómo lo probamos? pues habrá que vamos a entrar en el tenemos aquí un directorio temporal donde hay varios ficheritos de prueba vamos a copiar el de prueba 01 por ejemplo y le vamos a llamar le podría llamar prueba 02 pero vamos a hacerlo peor y le vamos a llamar test ¿vale? sin más porque vamos a probarlo una vez y ya está o sea sobre un mismo fichero mejor dicho lo probaremos varias veces pero sobre un mismo fichero entonces vamos a borrar esta parte que no nos interesa y vamos a poner algo como esto vamos a definir un booleano para primero de todo vamos a intentar liársela un poco ¿no? vamos a vamos a ponerle marranadas a ver si es capaz de vamos a probar a ponerle cosas feas a ver si es capaz de detectar que le estamos poniendo cosas feas entonces por ejemplo para nuestra instrucción do instrucción while lo que sea vamos a ponerle do print para que podamos ver lo que sea que nos pinte ¿no? print c por ejemplo vamos a pintar c a c le vamos a dar un valor c igual a a 3 por ejemplo y a x le vamos a dar el valor true ¿vale? por ejemplo do print c while c por ejemplo ¿vale? se lo vamos a poner mal ¿por qué? porque c debería explotar ¿no? porque es de tipo entero y le hemos dicho que solamente va a funcionar el while cuando tenga una expresión de tipo booleana entonces vamos a ver si esto es capaz de cazarlo esto es un error ¿eh? debería pintarlo como error vamos a probarlo para eso como hemos compilado nos vamos para atrás vamos a llamar a nuestro a nuestro compilador que se llama cmc y le vamos a pasar el ficherito bueno con el menos v para que veamos también las líneas y demás que es como un modo verbose para que nos diga más cosas vamos a entrar en el temp y vamos a coger el test ahí está ¿vale? syntax error en la línea 5 aquí se nos ha liado ah espera igual es porque no tenemos bull ¿se llama bull? bull o boolean ya no me acuerdo espérate un momento que igual igual la lío ¿vale? a ver muchas gracias suya casa por ese folguaso y bienvenido a la comunidad bueno tío tía no sé no sé que eres a ver alex vale vamos a entrar aquí y vamos a ver si existe el tipo bull que yo creo que sí vale sí estaba aquí que no me acuerdo si se llamaba bull o boolean o como ¿sabes? porque hay veces que según el lenguaje se llama bull o se llama boolean o lo que sea vale pues sí lo ha detectado ¿no? parece vale vamos a comprobarlo bien y vamos a hacerlo ahora bien ¿vale? vamos a ponerle algo para que funcione hostia pero es raro porque el x igual a true eso sí debería haberlo hecho el x igual a true sí debería haberlo hecho ¿puedo de alguna forma descargar el vídeo de cómo realizaste el compilador? lo voy a subir a a youtube este este lo voy a subir a youtube por si os interesa o lo que sea lo voy a subir a youtube entonces si te interesa aquí tienes el canal de todas formas no está hecho todo de cero en directo ni de cerca o sea estamos ahora metiendo instrucciones el proyecto era un proyecto de la universidad que he hecho junto con otros tres compis más y bueno cada uno nos repartíamos unas partes y del compilador y ahora lo que estoy haciendo es meter nuevas instrucciones para practicar porque mañana es el examen así que eso por practicar simplemente arex seguro sí sí arex era compi mío de arex ha hecho ha hecho buena parte del compilador a ver lo que no entiendo muy bien es por qué el bull peta syntax error igual es por el true es que a ver vamos a ver bien esa parte voy a comentar la línea rápidamente del do por si me he dejado algo ¿vale? porque es fácil que ahora me haya olvidado hace un tiempo ya que no tocaba esto pero pero vamos a comprobar ¿vale? syntax error es que eso no no debería petar yo pensaba que estaba petando bien por el por la cagada que hemos hecho en el do lo que sea pero me parece muy raro que peten el bull a ver hostia esto es raro esto es extraño a ver Alex esto es un pequeño bug vamos a ver vamos a depurar eso vale el bull si debería cogerlo que está aquí vale ahora el do también que lo tenemos aquí vale más cositas y el true y el false puede ser que sea eso puede ser que sea por el true y el false que no está a ver ah si 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 que está coño no lo había visto true y false vale si aquí vale pues están todos no se que les pasa a ver algo me he dejado así vamos a entrar aquí en el analizador sintáctico vale está el true y está el false y también está el do quizá por definir algo que declaras antes de declarar otra cosa c igual a 3 después de bull x a ver puede ser eh a ver si es eso ya flipo pero bueno a ver vamos a probar esto pero en teoría eso debería estar bien ah vale ahora pues si era eso era por era por definir algo antes de declarar vale es que aclaro una cosita nuestro compilador se va a menos c o sea todas las cosas que puedes hacer en c como hacer c igual a 3 o algo así en este no se pueden vale porque como es un proyecto de uni y es era para o sea es lo estuvimos haciendo durante 3 meses pues no da para hacer un compilador de la hostia entonces el nuestro pues es limitado tiene menos cosas que otros compiladores vale o sea me estaba volviendo gilipollas digo hostia porque pasa eso y era por eso porque primero tienes que definir las cosas y después les da valor vale pero pero no hay que hacerlo no hay que hacerlo como lo había hecho yo en nuestro compilador por lo menos vale entonces ahora esto debería petar vale como veis aquí ya no se ha quejado vale no ha dicho ningún error porque la línea del do print while no se que estaba comentada vale que el comentario viene por las dos barritas esas como en c entonces lo que ahora vamos a hacer es probarlo y debería quejarse en este punto porque le estamos dando una variable que se entera donde iría una booleana vale una lógica ahí ahora si ahora si vale entonces se ha quejado aquí y ha dicho oye que la están liando bueno esto es un syntax error aquí debería quejarse de por el error que hemos escrito syntax error a ver madre mía tú cuántas cosas están explotando o estoy empanado o no lo entiendo do print no sé o sea bueno do instrucciones lo que sea while c lo he puesto sin paréntesis en el analizador sintáctico así que esto debería estar bien el punto y coma aquí no tiene sentido pero voy a probar vale ahí sí que lo ha pillado lo del syntax error esto me me pone me pone mosca igual es porque como el while se usa en otra vale espérate espérate entiendo como el while se usa en otra tenemos ya un while puede ser que ahí se esté liando un poquillo la gramática y deberíamos usar otra cosa sabes que sea completamente nueva vamos a ver vamos a mirar un momento la gramática por si me he liado alguna cosa pero debería funcionar así analizador sintáctico vale tenemos aquí puesta la instrucción do while vale vamos a ir al do while vale está también puesta aquí que esto es para que la reconozca vale y la instrucción do while está aquí abajo y lo que hace es do lo que sea instrucción while expresión está bien está bien puesta y no va no va con paréntesis ni nada de eso aquí sí que tiene paréntesis y demás pero puede ser que se esté liando y esté entrando en la de arriba me parecería raro porque no haría match con la parte que extraño tú estudias esto porque yo no entiendo nada es normal que bien es normal o sea yo estoy o sea ahora es que estoy mañana tengo examen de esta asignatura entonces estoy haciendo programas le pedí ares que me que me que me dijera instrucciones que se le ocurrieran por la cabeza para meterlas en el compilador por practicar pero pero sí sí o sea yo es que estoy estudiando esto entonces es normal que que recién llegado no no se vea claro que narices es pero bueno básicamente estamos haciendo un compilador y metiendo instrucciones lo que pasa es que las instrucciones no las hemos inventado nosotros para practicar entonces pues eso pueden dar algún problemita alguna cosa que la gramática pues no no tuviera contemplada sino lo que podemos hacer que tengo la mosca detrás de la oreja de que puede ser que esté entrando por la instrucción del del wild o sea por la por esta de aquí arriba como tiene también un wild pero me parecería bastante raro es que no tiene sentido me parecería bastante raro debería hacer match con esta debería hacer match con esta y entrar por aquí a ver es raro a ver que no sé que he escrito instrucción vale eso a ver nada arriba del todo aquí vale vamos a ver claro una instrucción puede ser una lista de instrucciones también o sea no hola Wilkie que tal como estas bienvenida que montón de tiempo como estas señorita como va todo es que puede ser cualquier cosa puede ser una instrucción de asignación pueden ser cualquier cosa luego eso si terminan en semicolon lo veis ahí semic eso es punto y coma ah vale 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 hostia espérate a ver entonces sí que vale vale entonces sí que sí que puede ser que esté pillando vale vale nada me voy a rayar me voy a rayar expresión de do while no booleana debería decir vale eso sí ha entrado por el do while si no ahí está vale sí 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 está entrando bien vale es que me había dejado el punto y coma antes aquí arriba vale 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 está todo bien está todo bien vale entonces hostia me había rayado me había rayado mucho vale entonces me pensaba no sé por qué me pensaba que el que había capturado la instrucción era el while sabes y estaba yo puto flipando digo hostia que raro vale pero no no está todo bien está todo bien entonces bueno ahora vamos a probar hacerlo bien vale vamos a poner en vez de en vez de while c podríamos poner while x y hacer un bucle infinito y liar la parda una de las opciones que tenemos o sea poner while true y a correr pero vamos a hacer otra cosa vamos a meter vamos a meter mientras c sea menor que 5 vale y c ahora mismo vale 3 y vamos a hacer print c y luego vamos a hacer c bueno no vamos a hacer c más igual a 1 y luego abajo por si acaso vale para no liarla c igual a c más 1 vale y luego aquí abajo vamos a hacer print c vale para que vea el valor así no lo muestra siempre sino que lo muestra solo el final vale entonces al final lo que debería valer c sería 5 ¿no? sí debería valer 5 a ver vamos a probarlo holi ¿todo bien vos? mal dice dice Wilkie ¿cómo que mal? no 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 va bien va bien todo va bien Wilkie mañana tengo examen pero muy bien estamos aquí platicando un poquillo en directo sobre compiladores y pues nada estamos haciendo una cosa que sirve para para leer inglés o el idioma que tú quieras para leer cosas y generar lo que es el programa que se ejecuta en el ordenador eso es un compilador ah que pasó mucho tiempo decía sí sí uf mucho ánimo es divertido o sea suena igual más horrible de lo que realmente es o sea es divertido yo me lo paso bien por lo menos haciéndolo ¿y qué tal? ¿sigues jugando a Minecraft? no sé ¿qué haces ahora? hace un puñaco que no sé de ti me pasaría a ver que hasta alquearte hay un poquillo oh que rico está súper bueno el tedinojo me encanta está súper bueno bueno vamos a probarlo ¿vale? vamos a probar vamos a ejecutarlo y a ver qué hace bueno primero todo vamos a compilarlo antes de ejecutarlo compilamos que ahora debería compilar epa syntax error número de error es 1 a ver hostia el syntax error este me está matando no entiendo muy bien le voy a quitar el punto y coma a ver si es por esto ahí a ver syntax error todo el rato es como que el do no lo pilla ¿no? a ver es raro ¿eh? porque el do es como que el do no le mola el do tiene ahí algo que no no le hace gracia no le hace gracia a ver puede ser que sea sí que también como el lenguaje reducido el que hemos hecho nosotros y nos estamos inventando la instrucción puede ser que no esté preparado para hacer las marcianadas que estamos haciendo ¿sabes? que asumimos que claro es en la parte de la expresión es en la parte de la expresión ya lo estoy viendo es en esta parte de aquí en la parte de la expresión esta no le mola no le hace gracia porque es la parte que no está enseñando ¿no? entonces obviamente va a ser esta de aquí ¿por qué no le mola? vale voy a poner una cosa fea pero para probar ¿vale? porque esto realmente sí debería ir no se queja what the fuck vale se queja pero es muy raro ¿no? o sea no sé estoy pensando ahí estoy dándole vueltas a ver por qué narices puede ser voy a poner otra vez el punto y coma y esto lo voy a poner un true el otro día hicimos syntax error otra vez vale, vale, vale ahora sí, ahora sí, ahora sí uy ahora sí, ahora sí, vale ahora sí que le ha molado porque al true sí que ha llegado vale lo que pasa es que he puesto un punto y coma al final no sé muy bien por qué porque en nuestra sintaxis le hemos dicho que no lleve punto y coma ahora sí, vale eso es es que tienes que respetar tu propia sintaxis si no se enfada mucho vale, vale entonces la cosa es claro por aquí yo quiero poner una expresión que sea tipo mientras c sea menor que 5 por ejemplo vale, pero esta parte no le mola ahora lo enseño vale ahora sí vale, pues no sé ni puta idea no sé qué he hecho antes que no le ha gustado aquí en este punto no sé qué tenía puesto no sé pero ahora sí funciona vale igual había puesto paréntesis o punto y coma al final puede ser yo creo que había puesto punto y coma al final bueno, no sé me habré rayado vale, sin más esto claro, habré hecho esto no habré puesto aquí el punto y coma y aquí se habrá epa ¿qué pasa? ahora ah, que había puesto ahí un contra barra bfeo eso ¿no? la cosa el simbolito este de aquí vale vale, claro habrá sido por el punto y coma del final es que lo bueno, eso nada que me lío que no tiene más ahora si lo compilamos se quejará vale, sí, sí, sí eso era había puesto ahí el punto y coma del final vale, nada no pasa nada lo vamos a probar vale, vamos a compilarlo y lo probamos ahora sí en el punto y coma del final que es la sintaxis correcta ahí, vale ahora sí ahora lo ha parseado todo no se queja pues sigo streameando y eso pero menos porque estoy trabajando mucho no me queda casi tiempo ¿y vos? pues bueno yo estaba con la uni ahí de exámenes y con cosas y me he pegado ahí unas buenas vacaciones me he tirado como unos 4 meses sin hacer directo básicamente pero bueno quería centrarme en la uni terminar todo bien y luego ya después como hay tiempo ¿sabes? como ahora tengo tiempo pues ya volver otra vez más fuerte que nunca bueno, o sea con más ganas vamos básicamente con ganas de ponerme ahí a tope porque estudiar por la mañana estudiar por la tarde y luego por la noche hacer directo no era muy factible no se puede hacer por poder se puede pero soy de mente débil vale, vamos para allá vamos a probarlo y para probarlo lo que hay que hacer es ejecutarlo en la máquina virtual de Malpass entonces vamos para allá la MVM que es la máquina virtual de Malpass y ahora le damos como origen el fichero que hemos compilado ¿y cómo se llama? pues si este se llama test.c no hay que darle ese que ese es el que le hemos dado al compilador para que genere el programa objeto el programa objeto es este de aquí c3d vale se lo damos y el valor es 5 vale, así que funciona está perfecto como habíamos dicho aquí lo que va haciendo es c más igual o sea, c es igual a c más 1 o sea, si empezamos con 3 en la siguiente vuelta va a ser 4 y en la siguiente vuelta lo va a volver a ejecutar porque el c o sea, 4 es menor que 5 ¿no? 4 es menor que 5 entonces lo va a volver otra vez a ejecutar y entra aquí y vuelve a hacer otra vez c es igual a c más 1 que lo convierte en 5 comprueba de nuevo y hace 5 es menor que 5 como 5 no es menor que 5 terminamos que eso es continúa haciendo instrucciones o sea, pinta el valor de c y termina el main el main, ¿vale? entonces ya está ahí ya funciona funciona después de equivocarme en tonterías de sintaxis y cosas así pero funciona, ¿vale? lo tenemos ahí a tope a ver claro, muy cansado sí, pero bueno eso, decidí pegarme a ir a vacaciones y digo, venga hasta luego nos vemos en 4 meses y ahora pues estoy súper contento la verdad ahora tengo ganas de hacer un montón de cosas pues me alegra que todo vaya muy bien Wilkie, la verdad me alegra muchísimo vamos a probar más cosas vamos a hacer otras cositas a ver vale, lo tenemos ahora funcionando así vamos a probar por ejemplo si c vale 5 que es una de las cosas curiosas del do while ¿qué es lo que debería hacer? debería incrementar el valor igualmente porque primero hace la instrucción y después comprueba si voy a saltar o no voy a saltar ¿vale? esa es como la la mecánica del do while ¿vale? pongo otra vez el dibujito por si por si no queda muy claro ¿vale? lo que hace es eso entramos ejecutamos la instrucción sí o sí que es esta parte de aquí y después ya comprobamos la expresión que es esta parte de aquí que hemos pintado de coloritos si es verdadero nos vamos para arriba y si es falso continuamos así que vamos para allá ¿qué debería valer ahora? debería valer 6 ¿vale? es lo que debería darnos entonces vamos a compilar de nuevo nuestro programita ahora que le hemos hecho una modificación compila perfecto porque no da errores si quitamos el menos v que es el verbose ¿vale? no devuelve nada eso está bien o sea si si no devuelve nada es que todo ha ido guay si devuelve cosas son los errores ¿vale? así que está todo bien ejecutamos el archivo que ha compilado que se llama igual lo ha machacado el anterior y ahora el valor es 6 ¿vale? así que funciona bien nuestra instrucción hace lo que esperamos que haga así que todo guay ahí me gusta me gusta me gusta la cosa esta esta es una instrucción muy básica y es inventada o sea bueno inventada la conoceréis de muchos lenguajes hay muchos que tienen un do while pero bueno esta la hemos metido pues con sintaxis especial ¿no? con la que nosotros hemos querido hemos puesto por ejemplo que la expresión no tenga que llevar paréntesis si quisiéramos que tuviera paréntesis por ejemplo lo voy a hacer así rápido para que para que lo veáis como sería nos vamos al do while directamente do while ¿vale? nos vamos para allá esta es la que hemos programado ahora ¿verdad? pues vamos a poner que tenga paréntesis la expresión por ejemplo ¿vale? entonces lo que deberíamos hacer sería en nuestra gramática pondríamos ¿cómo le habíamos llamado los paréntesis? creo que era opar de open paréntesis o algo así creo ¿eh? espérate voy a mirarlo vamos a mirarlo bien ¿vale? nos vamos a analizador léxico que es donde hemos definido todas esas cosas por ejemplo ¿vale? es una forma de hacerlo fácil nos vamos a analizador léxico donde tenemos aquí ¿lo veis? los paréntesis que están aquí este y este el de apertura y el de cierre y se llama oparen vale pues ya lo estaba poniendo mal oparen y cparen también nos podemos ir a los tokens para verlo pero bueno así con el léxico es que sea mucho más fácil a mi me gusta más pero aquí también aparecen ¿vale? deberían estar aquí oparen y cparen ¿lo veis? de open y de close la o y la c vale pues venga nos vamos otra vez nos vamos al do while que hemos que hemos programado antes aquí ¿vale? ya estamos aquí y entonces se llama oparen ¿era? oparen y cparen ¿vale? vamos a ponerlo así para que quede más más claro cparen ¿vale? y ahora ¿qué es lo que ocurre? cuidado ¿eh? podríamos decir ala ya está ya hemos terminado nos vamos a casa a comer no funciona así hay que ahora lo que hay que hacer es volver a contar porque ahora el dólar 5 ya no es el dólar 5 hemos metido una cosa más ahora es el dólar 6 ¿vale? porque expresión ahora bueno le hemos metido una cosa antes entonces pues le sumamos 1 dólar 6 entonces nos venimos aquí y cambiamos el 5 por un 6 epa por un 7 no por un 6 ya está ¿vale? entonces ahora ya debería estar bien ya está no teníamos nada seleccionado hacemos un make vale no pasa nada como os había dicho el aviso esto esto es un aviso no pasa nada lo del volcar código es una historia que va aparte eso no pasa nada limpiamos las cacas que hemos generado que el proceso de compilación da lugar a cosas intermedias ¿vale? a programas objeto y cosas así y cosas que luego se linkan con cosas entonces lo lo limpiamos todo para que quede bien ordenado y ahora vamos a probar otra vez el el vamos a probarlo ¿vale? antes de cambiar cosas esto no debería ir ¿por qué? porque hemos cambiado nuestra especificación ahora debe llevar paréntesis la expresión hostia y se ha quejado efectivamente nuestra expresión no lleva paréntesis así que vamos a ponerla se llamaba test ahí está ¿vale? como veis nuestra expresión pues no lleva paréntesis estamos incumpliendo las reglas gramaticales que hemos definido entonces ponemos el paréntesis de apertura y el de cierre y volvemos a compilar y ahora ya si compila bien ¿vale? quito el menos v para que lo veáis bien que no da ningún error pero si puede tener paréntesis dice Areg ah bueno pues porque o sea puede a ver claro antes podía tener paréntesis ahora no puede no tener paréntesis ahora es obligatorio que lleve paréntesis es lo que hemos hecho por eso aquí ha petado con un syntax error porque no llevaba paréntesis y le hemos dicho que obligatoriamente tiene que tener paréntesis y ahora si funciona esa es la cosa es que como es lo que os he comentado nuestra gramática tiene reglas tiene un montón de reglas y de historias entonces pues eso hay que hay que a las expresiones por ejemplo pueden llevar paréntesis yo no me acordaba pero vale pueden llevar paréntesis que eso está aquí en source asin si nos vamos a nuestras expresiones seguimos lo que es una expresión olus es un compilador de c es menos c para que poder compilar en c cuando puedes compilar en un lenguaje mucho peor vale entonces lo que estamos haciendo ahora justo bienvenido por cierto es un compilador propio o sea estamos estamos diseñando un compilador bueno metiendo instrucciones nuevas tampoco me voy a flipar estamos metiendo instrucciones nuevas a un compilador que llevamos tres meses trabajando unos compis de la uni y yo entre ellos uno de ellos es nauti y ahora estamos agregando instrucciones porque mañana tengo examen así que me molaría practicarlo bueno entonces nos venimos aquí y bueno en una de estas expresión expresión estará especificado que quien puede llevar o sea paréntesis de apertura y de cierre pero ahora es obligado que lo lleve ahí no sé que he hecho espérate la estoy leando vamos a salir sin guardar vale bueno da igual eso básicamente ahora si no lleva paréntesis se enfada vale porque le hemos dicho que obligatoriamente esa expresión debe llevar paréntesis bueno ahí tiene que haber paréntesis entre las expresiones del do while mejor dicho muchas gracias justo por el folguazo y bienvenido ok es tu propio compilador si si soy de argentina que estudias ingeniería en software estoy estudiando ingeniería informática y en la especialización de computación que es inteligencia artificial mates reconocimiento de formas imágenes estoy en esa parte y esta es una de las es una de las asignaturas de cuarto que es el último año de la carrera que es el estudio de un compilador como funciona a nivel teórico y luego hacer uno en la práctica y esto es la práctica vale este es el compilador de prácticas entonces hemos hecho un compilador que es se llama menos c el lenguaje que compila y básicamente es como c pero mucho más horrible vale o sea por ejemplo no puedes hacer c igual a 5 o algo así sino que tienes que poner primero la declaración int c y después la le das la instanciación que es cuando vale 5 y además la instanciación no la puedes hacer entre declaraciones que eso a mi ya se me había olvidado pero no puedes hacerlo entre declaraciones para que veas las facilidades que te da este buen lenguaje me he tirado el té por encima me ha caído ahí un poquillo pero bueno me encanta todo justo sí sí súper útil el lenguaje este le va a hacer competencia al python pero bueno eso nada simplemente estamos con esas y ahora bueno acabamos de compilar bueno acabamos de añadir la nueva característica de que nuestro do while tiene que tener obligatoriamente paréntesis en la expresión del while y vamos a comprobar que realmente funciona debería dar 6 el valor ahora porque c igual a 5 le sumamos una son 6 no se cumple la condición del while y salimos lo mismo de antes entonces debería dar lo mismo vamos a comprobar con la máquina virtual de malpass y le pasamos el c no el que hemos generado el 3d ahí está y el valor sigue siendo 6 así que está bien está perfecto y ahora hemos obligado que tenga que tener paréntesis y si quisiéramos meter alguna otra movida tipo do esto por ejemplo do esto en vez de poner do poner do esto y pones las instrucciones literalmente esto while lo que sea pues podríamos hacerlo metemos esto como un token y sería válido también esa es la forma de programarlo de todas formas esta instrucción era muy sencillita es una instrucción que la encontramos generalmente en los lenguajes porque porque bueno es útil hacer un do while algunos la tienen otros no pero bueno ya habéis visto como se programa y por la tarde haremos cosas mega bizarras o sea instrucciones que prácticamente ningún lenguaje va a tener pero bueno son inventadas le pedí a Ares que me pasara unas instrucciones que se le vinieran por la mente y me ha pasado algunas que son bastante interesantes el cabrón tiene creatividad y nos ha pasado ahí unas que están súper chulas así que eso muchas gracias Ares y esta tarde las haremos ahora a comer todos que ya es hora vamos a hacer una raid antes de irnos ah bueno por supuestísimo esto como lo voy a subir a youtube muchas gracias por verlo los que lo hayáis visto en youtube os lo agradezco y espero que os haya sido interesante